Desde la Diputación de Castellón queremos mostrar nuestro respaldo a la gran labor social que realiza el Banco de Alimentos y tal como hemos venido haciendo durante la pasada legislatura, vamos a volver a ofrecerle las instalaciones de la propia Diputación, en este caso del Cocherón, para que sigan realizando esa labor magnífica que supuso el año pasado, el año 2014, el almacenamiento y distribución de aproximadamente 200.000 kilos de alimentos. La Diputación va a seguir prestando este edificio para su almacenamiento y también va a colaborar en la distribución para que sea una labor íntegra y una labor que desde luego nosotros ponemos en valor y vamos a seguir mostrando nuestro respaldo a toda la actividad social tan fundamental que realiza en estos momentos.